Bueno, vengo saliendo de la Secretaría de Movilidad, ya que las autoridades dieron conmigo por el video que se publicó ayer en las redes, amenazando a un pasajero con una varilla, ya que la Secretaría de Movilidad me retiró mi tarjetón, sumiendo mi responsabilidad hasta que aprenda a conducirme regresarán mi tarjetón y la unidad será trasladada al corralón. Y dejo en claro que no todos los operadores manejan como yo.